hola amigos muy buenos días buenos días para todos como están muy bien el día de hoy estamos aquí miren ustedes calidad al 100 iniciando el día casi va? a una mañana, como las 9 o menos, a darle para todos como debe ser y pues el día de hoy estamos aquí miren ustedes hay una gran sorpresa estar bueno se ha ganado saluden ustedes, saluden desde aquí voy a empezar yo que le dan amigos? todo bien? no están mal o nada? ni vos? ni vos lo digo yo excelente no dice hoy no yo no he dicho nada si no hay no no, no una broma no, se lo van a enviar es cierto esa es la actitud Eso es la tienda. ¿Y las dos chicas que vienes? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias a Dios. No son bromas. Y si venimos para un día, no todos los días. Aquí mi amigo, acá al medio. Aquí estamos pues. Me llega la risa. Es que a veces cuando le dicen bolo a uno, es como que es algo pedido. Le dicen algo que no son. Que no es uno. Pero igual si no, no hay risa. Vaya. Entonces quiero contarles de que estamos aquí por un motivo de que pues. Así de que le tocó la chivora a Mateo ahora. Ya que pues. El día de hoy estábamos platicando nosotros ahí. O sea que aquí cada vez pues se da idea, ¿verdad? O sea que cada vez. Alguien da ideas y da ideas y nosotros le dijimos a Mateo, ¿vos no tenés alguna idea de algunos videos? Y él dijo de que di un solo, nos dijo de que le tenía una, le quería hacer una broma a Dayana. Y pues nosotros quedamos sorprendidos porque imagínense una broma. Ajá. Pues va a estar un poco durito. Pero igual, o sea que es que las bromas son bonitas. ¿Verdad? Sí. Son bonitas porque es de, es algo de acción. Ajá. Y porque es algo que no se entera nada de ella. Entonces ahorita nos venimos aquí igual pues como ustedes saben de que se salimos a actuar y todo eso. Y pues a eso según venimos ahora. Entonces ahí sí de que. Y como ya Teo tenía esa idea, la otra vez creo Norma dio esa idea de embarazo. Sí, sí, sí. Ajá. Buena idea fue. Buena idea. Entonces ya hoy le tocó la chibolita. Es cierto, nomás que anteriormente no habíamos dicho eso. No lo habíamos dicho, solo dijimos que ahí no lo había pensado. Pero igual porque también pues nos unimos. Ajá. O sea que a quien da, da, da idea y pues así la hemos pasado. Y ahorita todos ya estamos unidos. Ajá. Y si es broma o video normal pues como sea. Sí, sí es. Ajá. Pero si es una broma pues mucho mejor porque las bromas salen más reales. A ver cómo reaccionaría a Dayana. Ajá, las bromas. Es que la broma sí es bonito. Ah, sí, sí es bonito. Porque es cosa que no sabe ella y pues ve la reacción. Es un poquito afiesgado como lo que pasó con Norma pues. Ajá. Hasta terminó. Pero esa reacción sí se pasó. Sí. Nosotros pensamos que solo nos estás comentando. Pero esa reacción es verdad. Sí. Era broma. Eso sí era broma para Dayana Cristina. Ajá. Igual como lo que les hizo ella a ustedes también. Ah, sí. De que estuvo grueso también. Y ese estuvo más peor porque fuimos hasta allá. Hasta Santa. Sí. O sea, acuérdense. O sea, yo creo que mirando qué hora se subía ella a la camioneta. Te hubiera sido. El cuentazo es de que también nos hizo parir. Porque imagínate. Ajá. Nos fuimos. A Dayana era algo creíble. Estaba decidido. Estaba creíble. Entonces para acá nos asustamos. Ajá. Y esas bromas son bonitas. Porque es algo emocionante. Es algo caliente. Es cierto. Va. Entonces contanos. Mateo. ¿Cómo está? Según tu. Ah, no. Pues la verdad. Como ya todos han dado sus ideas de bromas. Ajá. Pues yo también quise dar una mía. De que. De que yo le quiero hacer una broma a mi esposa. De que. De que bueno. Yo voy a estar ahí. Ahí. Con ella. Ajá. Y. Que me caiga una llamada. Y ella. Voy a dejar mi teléfono ahí. Con la nena. Porque la nena siempre agarra mi teléfono. Ajá. Se lo voy a dar yo a ella. Y que cuando. Cuando. Con la llamada. ¿Cómo es? Te contestan tus llamadas. ¿Quién? O sea cuando. Ah, bien. Porque yo a veces te he llamado. Y ella contesta. Sí. O sea. Los contesta entonces. Sí. Los contesta ella. O sea. Que se tienen confianza ustedes. Ah, sí. Y todo el rollo así. Sí. Ahí contesta mi teléfono. Ah. Entonces si. Va a estar bueno. Que es lo que va a hacer. Va a contestar ella. De que lo voy a dar a la nena. Ajá. Y como la nena va a estar a la par de ella. Y ya cuando miro que está a la par pues. Pues yo. Pues yo. Yo quería que tal vez algunas chicas. Tienen unas amigas ahí. Para que ella llame. Ajá. Y de que. Y que conteste. Como mi esposa va a contestar. Y que le diga. Que hola mi amor. Que tal. Como estás mi vida. Te amo y todo. Y como va a escuchar ella eso. Ya va a empezar a. A decirme que. Ajá. Ajá. Yo sé que. El. Solo. Algo pesado. Hola mi amor. Ya está listo para la tarde. Verdad. Yo le diga solo eso. Solo pesado. Ahí se acuerda que hoy vamos a ir a pasarla riquito. Ajá. Así. Ajá. Ahí empieza su reacción de ella. Ajá. Y yo sé que yo voy a escuchar el golpe. Ahí yo voy a escuchar el golpe. Pero no. No me importa. Leñazo. Ah si. Pero como. Como se. Pero. Ahora el video. Como le vamos a iniciar un video ahí con ella. Para que se. No. No sospeche nada de ella. Solamente. Al camarita escondida. Oh. Fijate que. Como sería. O un. Hagamos un video normal. O un video de reto. Y como la Yami. Siempre anda al teléfono del papá. La Yami. Siempre anda al teléfono de Teo. Allí lo anda jugando. Cuando truena el teléfono. Que Teo se haga loco. Que no conteste. Y como siempre. Como dice Mateo. La Dayana le va a contestar al teléfono. Ah. Y cuando le va a contestar. Cabala Patoja. Le va a hablar bonito a Teo. Que si no es a Teo. La Dayana va a contestar. Y ahí empieza. Y ahí puede saltar la bandera. Pero en el momento ahí. Pero. Será que ella manda a la nena. Que lo bajara fuera bueno. Pero si ella anda con el teléfono. Pero siempre anda paseando. Ajá. Es que la nena. Es que la nena. La Yami. Siempre anda ahí. A la par de las manos. No a la par de Teo. Con el teléfono. Yo quiero. O sea. Yo quisiera que bajara la nena. O que. Será que lo baja. O sea. Para quitarle la nena. Para que la nena. No vea eso. Ya me entiendes. Que la Dayana. Lo ande a la nena. En los brazos. Pero como va a dar la nena. La Dayana. O que no esta la nena. Dije vos. Ah. Pero la excusa va a ser. Porque ella va a dar el teléfono. Ajá. Y ya de ahí. Ya pueden. Se pegar la nena. Ajá. Por lo menos sacar fibras. Alguien de ustedes va a sacar la nena. Ajá. Para tratar de que sea algo. Algo suave. Ya presiento los ardores de la cara. Ay Dios. Ya presiento. Ya presiento. Hola mi amor. Fíjate que. O sea que. O sea que. Vas a decir que tienes. Amante. Ajá. Más que todo. A ver si. Si tienes amigas ellas. O sea que. O sea que. O sea que. Pero. Si pues. Necesitamos una chava. Y podríamos. Hasta llamarla. Que ella venga a dar la cara. Ahí. Para que. Para que. Quieres cortar vos. Decir. Quieres ver que es mi amiga. Si querés la llamo. Y ya después viene ella. A querer decir que es amiga. Y ella si va a decir. Y al final van a aceptar. Va a decir que si. Que si son amantes. Somos amantes y todo. Debo. Debo tener amantes. En la broma. Como dice la canción. Soy su amante. Como es. No se. Canta. Como dice la canción. Esa. Esa. No pues. Yo si tengo una amiga ahí. Pero. No se que dicen. Yo de llamarle. Bueno. Ella si es atrevida. Le gusta así. Hacer bromas. Y todo eso. Yo no se. Si ustedes gustan. Yo le puedo decir a Karen. Que me llene a su casa. Ir a convencerla. Si. No se que. Que dice Mateo. Ajá. No pues. ¿Quieres una chava Teo? Ajá. Para que ella llame. Y de que ella. Mi esposa responda. Y todo modo. Lo que pase. Que yo voy a llamar. El golpe en la cara. Pero no importa. Si. Pero. Por lo menos no tienes que reírte. Si. Porque. Nadie de nosotros. Mucha. Nadie. Todo serio. Silencio. Ajá. Aguevado. Pues si. Si vos querés. Por eso. Si le digo a Karen. Que me lleve a su casa. Y la vamos a traer. Y explicarle. Y aquí le explican bien. Como va a estar la broma. No. Ahí está mi hermoso. El si está bien. Baja. Entonces ahí regresamos. Karen lléveme. Porque yo no puedo manejar. Va. Vaya. Ahí está bien. Ahí está. Porque yo estaba pensando. Decirle a mi hermana. Pero con mi hermana. No reconoce la voz. Y por eso. No tiene gas. Ya que tienen amigas. Allá van las chicas. Ay ya reconoce la voz. Solo el mandado chicas. No tiene gas. ¿Quieres decirme? Vaya. Es que va a estar buena esa. Ojalá ahí. Ay Dios. Va a poner la prueba de amor. Ay. Yo ya siento. Hombre. No. Ah no. Ah si. Él dice así. ¿Qué haría usted? Está bien. Como que le llama. Y le di un solo le va a decir mi amor. Cuadradora. Le dice. Si. Un solo. Es la mujer de Akicham. La mujer de Burulipas. De Santa. La mujer del tipo. Digamos que Teo. Digamos una suposición. Teo. Y. Y digan que sean parejas. Ya que Norma le llame. Ateo. Hola mi amor. Y le voy a contestar. Ah. Hazlo lo de vida real. Y se lo caliente encima. Ah tu mecha. Si. Está yo. Vamos a dejar este video por acá amigos. Así es amigos. Así que. Quédense. Estén pendientes. Porque se viene lo bueno de nuevo. Y al disfrutar pues. Esta broma. Porque va a estar bueno. Así que. A lo que ruge. Entonces ya continuamos. Adiós. Adiós. Adiós.